Con el 4 el Club Lonquín Criadero de Valenzuela Con los jinetes Benjamín Ferraz y Jaime Ramírez Huachaca y Bombacha Con el 5 el Club Lonquín Criadero del Parque de San Manuel Con los jinetes Cristian Allende y Juan Fernando Atavales Bienacallao y Altanero Con el 6 el Club Padre Hurtado Criadero Palqui Budi Cuarto Con los jinetes Cristian Moreno y Sebastián Moreno En Onali Segundo Con el 7 el Club San Alberto Criadero Latrilla Con los jinetes Vicente Pérez y Guillermo Olave En Diablo Bueno y Cafiche Y con el 8 el Club San Alberto Criadero Latrilla Con los jinetes José Tomás Pérez y José Tomás Pérez En Revoltoso y Fragán 8 Coyeras Participarán en la serie Criadero Con los jinetes Micas Pérez y Pérez Capataz me apega las collaras a la piñadero para dar inicio al primer animal de esta serie, Criaderos esta serie otorga cuatro premios se corre sin cuarta carrera el primer animal se correrá a tres vueltas dentro de la piñadero señores un buen inicio de temporada vaya para todos ustedes mis más sinceros parabienes un buen inicio de la piñadero un buen inicio de la piñadero un buen inicio de la piñadero imagínense un buen inicio de la piñadero un buen inicio de la piñadero y eso de la piñadero una estrella Estamos listos capataz Tiene el nombre de Dios Vamos Correa Corre Collera 1 de Club Lonquén Criadero del Parque de San Manuel Con los quinetes Cristian Allende y Benjamín Allende En Carbonero y Tinajo A la puerta Criadero la trilla Criadero Chilcalwe Viejo se prepara Criadero de Valenzuela A la web Punto bueno Dos puntos malos Don Javier Don Javier Me gusta salir de noche Estando de trote y boche Como una ruina poblana Andaba a llamar el coche Sí, ay, 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 chita que gusto verá Haber nacido en el campo Esa es mi felicidad Sí, ay, 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 me condenaré a innovar Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Seis puntos buenos Corre Collera 2 de Club San Alberto Criadero la trilla Con los quinetes José Tomás Pérez y Germán Labio En Camorrero y Veterana A la puerta Criadero Chilcalwe Viejo Criadero de Valenzuela se prepara Criadero del Parque de San Manuel Alaguay Criadero del Parque de San Manuel Alaguay Me gusta parar en la bola Hacer de mi plato un pito Hacer de mi plato un pito Me gusta parar en la bola Estando de comilota Lomo a sopega un grito Ponga más tiempo padrona Me gusta la chicha en cacho En la guardia en botella En la guardia en botella Me gusta la chicha en cacho Me gusta el sombrero Punto bueno Cabello cortó bandera de salida Un punto malo Cabello se enderezó en la tajada Cero punto Cero punto Cero punto Carrera de correa Cero punto Carrera de correa Corre collera 3 del club Padre Hurtado Criadero Chircalwebejo Olojinete Sebastián Véltel Cenex Cristóbal Véltel Centoldo y Rescoldo A la puerta Criadero de Valenzuela Criadero del Parque de San Manuel Se prepara Criadero Parque Budi Cuarto Alaguay Punto bueno Por la mañana temprano Por la mañana temprano Por las ventanas Para ver el sol Y se avalece en una Para no estar triste Canto una canción Le canto a la flor Le canto al gorrio Y conto del alma Llena de ilusiones Le canto a la voz Le canto a la flor Le canto al gorrio Y conto del alma Llena de ilusiones Le canto a la flor Cuatro puntos buenos Cero Cero La primera corrida Tres puntos buenos Corre Collera Cuatro El Club Lonquén Criadero de Valenzuela Con los quinetes Benjamín Ferraz Jaime Ramírez En Huachaca y Bumbacha A la puerta Criadero El Parque de San Manuel Criadero Parque Budi Cuarto Se prepara Criadero La trilla Alaguay Un punto malo Si el sol Volve a tu puerta Hásela abierta Y hazlo pasar Invítanos a tu casa Cuando esté contigo Ponte a cantar Si el sol Volve a tu puerta Hásela abierta Hásela abierta Invítanos a tu casa Cuando esté contigo Ponte a cantar Le canto a la flor Le canto al gorrio Y con todo el alma Llegará Dos puntos malos Le canto a la flor Le canto al gorrio Le canto al gorrio Y con todo el alma Llena de ilusiones Le canto al amor Llegará Le canto al gorrio Si es de noche y estás triste, ves una estrella en el cielo brillar. ¿Por qué no piensas que es ella la que te envíe y te hace cantar? Si es de noche y estás triste, ves una estrella en el cielo brillar. ¿Por qué no piensas que es ella la que te envíe y te hace cantar? Le canto a la luz, le canto a todo río. Y con todo el alma y a las ilusiones, le canto a la luz, le canto a todo. Le canto a todo río. Y con todo el alma y a las ilusiones, le canto a la luz. Rafa, cero punto. Dos puntos más, dos. Carrera de corrida, cuatro puntos más. Corre Collera, cinco de Club Lonquén. Criadero, el parque de San Manuel. Con los jinetes, Cristian Allende y Juan Fernando Atavales. Gena Gallao y Altanero. A la puerta, Criadero, palquibud y cuarto. Criadero, la trilla, se prepara. Criadero, la trilla, última Collera. De este primer animal. Punto bueno. Punto bueno. Punto bueno. Buena zona. Cero. Cero. 4 puntos buenos 3 puntos buenos Carrera, corrida, 8 puntos buenos Corre Collera, sede, Club Padre Hurtado Criadero, pal, kibud y cuarto Con los quinites Cristian Moreno y Sebastián Moreno En Onali, segundo A la puerta, Criadero, la trilla Criadero, la trilla, se prepara, última Collera Se le informa que están abiertas las inscripciones Para la primera serie Colleras participantes deben acercarse A la oficina de inscripciones Punto bueno Caballo derecho cero Tijera, un punto malo Criado, la trilla, se prepara Mi nombre se llama Chile Tres puntos buenos Mi nombre se llama Chile Cuatro puntos buenos Carrera, corrida, 8 puntos buenos Corre Collera, 7 de Club San Alberto Criadero, la trilla Con los quinites Vicente Pérez y Guillermo Olave En Diablo, bueno y cafiche A la puerta, Criadero, la trilla, última Collera De este primer animal Un punto malo Salí de Valparaíso Con rumbo, con rumbo a la capitán Por mi bien o por mi mal Así la suerte lo quiso Mi taita me dio el permiso Para buscarme un calor Caballo, con rumbo a la capitán Caballo cortó Bandera, salió Un punto malo Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos A ver si que estoy pidiendo A la otra Pantan Carrera, corrida, 5 puntos buenos Corre Collera, 8 de Club San Alberto Criadero, la trilla Con los quinites José Tomás Y José Tomás Pérez En Revoltoso Y Bracante Última Collera De este primer animal De la serie Criadero Y José Tomás Pérez Y José Tomás Pérez Punto bueno Punto bueno Los puntos malos Y si me va a corresponde Y si me va a corresponde Que sea pronto Que me ocurra Haremos una aventura Con mucha compensación Usted pondrá corazón Y voluntad en sus sueño Y voluntad en sus deberes Y voluntad en sus deberes Pues si no habrá pareceres Qué linda es la comprensión ¿Cómo hará que allá viene? Lo que a mí más me entretiene Lo que se viene Como que se va Lo que a mí me gusta Mira que te voy Que te voy Abando Mira que te voy Que te voy Queriendo Mira que te voy Que te voy Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Siete puntos buenos Con esto Hemos dado término Al primer animal De la serie criaderos Y de acuerdo a reglamento El segundo animal Lo correrán Seis colleras De tres puntos buenos Hacia arriba Y que son las siguientes Seis colleras Y su punta La collera uno Criadero del parque De San Manuel Seis puntos buenos Collera tres Criadero Chicalgue Viejo Tres puntos buenos Collera cinco Criadero del parque De San Manuel Ocho puntos buenos Collera seis Criadero Pal, Kibu De cuarto Ocho puntos buenos Ocho puntos buenos Collera siete Criadero la trilla Cinco puntos buenos Y collera ocho Criadero la trilla Con José Tomás Pérez José Tomás Pérez Siete puntos buenos En total cabataz Seis colleras Música 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 Gracias por ver el video. Este segundo animal se correrá a tres vueltas dentro de la piñadera. Gracias por ver el video. 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 Dos puntos malos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Sebastián Moreno y Sebastián Moreno. Enornales segundo con ocho puntos buenos. A la puerta criadero latrí. Criadero latrí. Ya se prepara. Última coyer. Fondo bueno. Fondo bueno. Tres puntos bueno. Tres puntos bueno. Tres puntos bueno. Tres. 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 Tres puntos bueno. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! con esto hemos dado término a la premiación de la serie a los capataces agradecidos por la serie y a las 9 y media corriendo el primer animal de la primera serie